Y otra noticia económica también la tiene el Ministerio de Agricultura porque firmó con una empresa estadounidense llamada Alder un memorando de entendimiento para impulsar el cultivo de biomasas en nuestro país. Este memorando tiene como objetivo producir combustible de aviación sostenible a partir del cultivo de biomasas en el territorio nacional, garantizando a los pequeños agricultores la comercialización también del producto a través del programa del Ministerio de Agricultura por contrato. Sobre este tema precisamente habló el Ministro de Agricultura, Rodolfo Osea, y esto hay que destacarlo, se firmó en la COP26. En la COP26, este es un anuncio muy importante porque siempre se ha hablado que, y bueno, se ha confirmado que el combustible de avión es uno de los que más contamina. Ahora la producción con biomasas, la famosa gasolina ecológica de la cual Colombia pues tiene una importante producción que contribuye con el ambiente, con menos emisiones. Así es, veamos lo que dijo el Ministro. Y tener un jugador importante como Albert Kuhl que pueda comprar esta materia prima dentro de la estrategia de agricultura por contrato. Y de esa forma nosotros también aportar a que la industria de la aviación pueda cumplir con las metas de ser también neutro en carbono y desarrollar toda esta industria. Casa de Nariño en línea.